La sarca. Ah, los vegetales. Está más o menos, fíjate que no está tan mal. ¿El de la norma se ve algo? El de la norma está bueno. ¿Cómo? Sí, el de la norma está bueno, los vegetales van bien cortados, también lo del... El de la chiquilla y la sarca, el de la sanado, bueno, no está bien cocinado. Fíjate que al final el arroz con la ayuda que tuvo, la regada fue lo masoso, lo aguado eso y no lo quita, pero desde el principio les dije yo que es un fracaso. Pero el sabor no está tan 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 mal, si no hubiera sido que le quedó tan aguado, porque le echó mucha agua, lo cocinó muy arrebatado, le hubiera quedado más presentable. Pero eso del brócoli, se le olvidó de echarle el brócoli, le pone a freírlo aparte para después ir a ponerlo ahí. Yo no sé si se lo va a echar el último, pero ya no lo voy a echar, que le salvara bastante el sabor también en el cilantro. Ah, también, y trajo, yo le dije que trajera, ayer todavía le ayudé en eso. Le echara así como está ya, el germen de trigo, cebollita picada, la cola de la cebolla y... Cebollines. Pero igual la presentación ya con lo aguado ya se la arruinó prácticamente, porque tenía que ser más suelto ahí y la regó. Pero ya lo trae cocinado o le va a echarle aquí la mezcla de cosas? Ya lo vieron a probar, aquí va a estar el probador, el probador especial que tenemos para que lo vayan a probar. Vamos a mandar a llamar al poc también. Mis condolencias. Ah, miren, 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 vaya, el que me estaban diciendo que no servía es el de la, el de la, el de la Diana. Pero el sabor está bueno, lo malo que sí, recoció mucho el pollo, está bien aulado. Pero esa bota, es que está fácil, miren si la salsa ya la venden hecha, solo de, de, de hacer bien la preparación del pollo y mezclar la salsa, es todo lo que tienen que hacer. Pero en eso, en eso es donde falla la, la, la Angie, porque estaba tan fácil lo de ella y la vino a cagar. Eso me faltó decirlo. Sí, más así cuando le diste a vos que de los, los pastelitos. Seguro que el que hizo el bichito lo dejó quemarte, lo pudo asegurar. Digamos, mira, Angie. Angie, Angie, ¿dónde está Angie? Sí, Angie. Pruebelo. ¿Quieres probarlo? Yo sé que quieren probarlo. Está crudo, José. Pero como a usted le gusta. ¿Qué te dice? No, no. No, 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 no. tal como lo sospeché por favor gracias hasta le puso la cucha pero es la sala de conferencias decirle que no el del bichito está rico el bichito está rico papá vení papá ya lejate para llegar qué rico mira eso y la Angie Angie vení Angie desperdicio desperdicio aquí viene tu primo querido que quiere probar tu comida del orange de la naranja mire papá que rico solo de verlo de afuera para que se mire bien rico papá delicioso vaya ahora destapelo destapelo y mire su apoyo a la naranja que tanto le gusta qué rico ¿verdad? ¿te gusta? ¿quieres probarlo? nunca despreciado en una chica ay no ay no hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa camarón camarón ¿quieres un camarón camarón? no 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 la verdad paso para después ¿quieres llenarse a probar? sí pero es que fregados vamos a estar todos los días predoñón la mona recta sí es perro más que así sí se sampa bien solo la mona pan salido así sí no también se puede comprar ¿con qué? orange chicken se puede comprar una cosa ah ok para que vaya toda ok era más camarón ¿el que hice yo? ¿el que hice usted? ¿el que hice pasada? todavía no sopa de boca todavía no ¿el que es camarón? déjame uno déjame crudo no 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 le dé no le dé no quiero que te enferme papá no quiero que mirar lo que hice yo no 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 es la pena no es la pena no sé por qué se ve tan raro mira y allí esas salsitas de horchata tierra creo que maní molido sopa de mofia he hecho ahora entiendo como es que se quema los sartén ya veo ya vea ahí se está requemando ahí se está requemando y recociendo no es que vos lo quemaste quemado pero y por qué luego los estás quemando porque es al guaste mire 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 ¿qué polla? ¿qué polla? enseña el Gordo Melo después de la naranja ¿qué polla? gordo 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 Melo usted va a ser probador ya que va llegando dele pruébelo pruébelo gordo 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 mirea que flojo anda ahorita con el lado mire una cáscara de naranja dale para que agarre polla no hay huaste no porque no hay huaste no hay huaste no es polla de naranja naranja que no ve que ahí está la naranja gordo no me camás no me da esto no gordo no gordo no gordo no gordo no gordo no es que sigo solo es probarlo yo quiero también está cocido el único valiente no le va a alcanzar felicito a tu prima y esto de quién es vos cuando te falta te dejó lo que vas quedando creo yo solo se freí la verdura y eso que es? es que como no 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 o sea si me gustó lo que se dice pero no lo comí completo todo esto que mata la tortilla horrible esta los pastelitos de leche colitas este es el otro o sea que el otro ya estuvo este es el otro este es el otro una carnita una carnita una carnita una carnita una carnita yo no me he tocado nada voy a quemar ay espere me quiero ver yo no sé si es así ay Joanita quiero ver es que tiene picantillo no lo sé pero a probar viejo ah lo que sea con los juguitos dame para aquí a veces es un naranja con los juguitos dame por favor ya te di pero mamá ah ah el gordo mero quiere probar también este hay que cortar las alas chugas quiere y le doy con ganas que le puedo papi? espere ya lo dije al chico chico mero esta rico no me quedo rojo mero vaya estuvo ya no hay venta chile de ese no hay chile de ese no hay y tampoco lo hice igual que ellos si no me quedo igual si no me quedo igual arroz no ha hecho los chiles lo llevamos grande don Johnny ese se mira rico miren porque si lo andan buscando por lo menos si hijo lo es recontratapado vaya entonces este es que si yo no se supone a ver es un paus de re pero chile es de los que querían o allí allá y aquí mucho menos había yo no se yo nunca he comido esta caliente esta caliente esta caliente agarrarlo igual con los dedos de agua no de arriba agarrarlo si no esta caliente dale ya aguantaste dale dale soplalo no tengas miedo de chile dale adiós está bien tapado a la boca soplalo 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 un pavo de res miren venga miren venga miren venga miren 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 no se si no se si no no se yo nunca lo he probado desperdicia la comida a usted puchita esta caro todo y segura que es comida esa polla no yo creo que si para mi esta bueno ¡Gracias!